En este momento no pude atenderle. Dejé un mensaje después de oír la señal. Hola, ¿alguien me escucha? Por favor, si alguien me escucha que vuelva a llamar. ¿Qué pasa? Llevo casi un año sin ver a nadie tras la explosión. En este momento no puedo atenderle. Dejé un mensaje después de oír la señal. Mi nombre es Emilia Baker. Llevo un año sin hablar con nadie. Por favor, si alguien escucha este mensaje que se... ¡Joder! ¡Hola! ¡Ale, que me escucha! ¡Llevo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por favor, contéstame. Gracias por ver el video.